Acaricia mi sueño El suave murmullo de tu suspirar Corría la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío un lámparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida Un día que me quieras La rosa que galana se vestirá de fiesta con su mejor color Y haciendo las campanas Un día que ya eres mía En todas las montanas se contará su amor Noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aránico en tus pelos Luciana, curiosa Que verá Que eres tu rico suelo El día que me quieras El que usará sus cuerdas El que usará sus cuerdas El que bajará un pector Florecerá la vida No exigirá el olor No exigirá el olor Que te darán pasar Que un rayo misterioso Aránico en tus pelos Luciana, curiosa Que verá Que eres mi Consuelo Consuelo Consuelo